El día 8 de noviembre es el día en que la Iglesia celebra la memoria de Santa Isabel de la Trinidad, Virgen Carmelita. La mañana del 18 de julio de 1880 nace Isabel Catez, en un campo militar de Abor, cerca de Burgess, en Francia. Cuatro días después, el 22 de julio, es bautizada con el nombre de Isabel Josefina y toda la familia se traslada a Dijon. Esta ciudad será la más relacionada con Isabel. El 20 de febrero de 1883 nace también su hermana Margarita, llamada por ella Guita. El 19 de abril de 1891 recibe la primera comunión. Sus cartas nos revelan la experiencia de ser amada y de darse. Incluso hace voto de virginidad, de entrega total a Jesucristo, sintiendo dentro de su alma, viviendo la experiencia de que el Señor también se entrega a ella. El 2 de agosto de 1901, Isabel Catez abandona su casa y entra en el Carmelo. Desde ese momento se llamará Isabel de la Trinidad. Y en la vida de Santa Isabel de la Trinidad, el año 1904 es muy significativo. El 21 de noviembre Isabel lo pasa ante el Santísimo Sacramento. Por la noche redacta una oración que es expresión de su entrega al Dios Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La oración, que sin duda merece la pena, dice así. Oh Dios mío, Trinidad a quien adoro, ayúdame a olvidarme enteramente para establecerme en ti, inmóvil y tranquila, como si mi alma estuviera ya en la eternidad. Que nada pueda perturbar mi paz, ni hacerme salir de ti, oh mi inmutable, sino que cada minuto me haga penetrar más en profundidad de vuestro misterio. Pacificad mi alma, haced de ella vuestro cielo, vuestra morada amada y el lugar de vuestro reposo. Que no os deje allí jamás solo, sino que esté allí toda entera, completamente, despierta en mi fe, en adoración total, completamente entregada a vuestra acción creadora. Amén. Ella ha descubierto su vocación en la iglesia, ser para Dios una alabanza de su gloria, como dice Efesios 1.6. Hasta tal punto que esta mística francesa lo toma como un nombre simbólico. Laude gloriae, alabanza de gloria. Alguna de sus cartas las firmará con este nombre. Su vida y su obra quieren ser alabanza de la Trinidad. Muere el día 9 de noviembre diciendo voy a la luz, al amor, a la vida. Bueno, pues la evocación de hoy podía ser, el trabajo de este día, podía ser vivir la presencia trinitaria de Dios en nuestra vida. Tomar conciencia de que Dios está, de que Dios está muy cercano a nuestra vida y a nuestro corazón. Haz durante todo el día actos de presencia de Dios, que pueden ayudarte a eso pues una pequeña ejaculatoria, ¿no? Por ejemplo, oh Dios mío, Trinidad a quien adoro. O yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Yo creo, Señor, que estás aquí. O la más ocurrida también. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío.